Nicaragua ha presentado cifras récords de exportación hasta febrero del 2022. El principal país de destino sigue siendo Estados Unidos. El segundo lugar lo ocupa El Salvador y el tercer lugar lo ocupa México. La información hasta febrero de este año y definitivamente hemos seguido creciendo en las exportaciones con un 20.6% comparado con el mismo periodo del año pasado, es decir, los primeros dos meses, el primer bimestre del año 2021 versus el año 2022. Este año tenemos 554 millones de dólares, que fue lo que tuvimos el año pasado, versus 668 millones de dólares este año. Es decir que tenemos un incremento de 114 millones de dólares sobre lo que se exportó el año pasado. También lo interesante es que este año, este primer bimestre, refleja un incremento también en volumen. El año pasado tuvimos una baja en volumen por el ETA y por el IOTA, los fracanes este año. Tuvimos un mejor invierno y el volumen ha crecido. Entonces tenemos de que pasamos de 410 millones de kilogramos a 473 millones de kilogramos, aproximadamente son 63 millones de kilogramos adicionales. Como siempre, más del 50% se exporta a los Estados Unidos. Si incluimos Puerto Rico, pues es como un 52%. Y el segundo lugar de destino es El Salvador. Después viene México en tercer lugar, Costa Rica, Guatemala. En Inglaterra se posiciona en el sexto lugar, como Reino Unido. Después viene Honduras. Vélica en el octavo lugar. Corea del Sur en el noveno lugar en este momento. Y Puerto Rico en el décimo lugar. Entonces estamos viendo de que siempre tenemos nosotros Norteamérica. Si incluimos Estados Unidos y México, definitivamente el mayor destino. El café, la carne y el oro son los rubros que han dado un plus a las exportaciones. Asimismo, en volumen y precios de los commodities. Ahora, los productos que más incrementaron interanualmente fue el café con 44 millones, la carne con 24 millones y el oro con 16 millones. Ahora, estamos hablando que estos primeros dos meses del año tenemos exportaciones récord, definitivamente. Nunca antes lo habíamos tenido en estos volúmenes. Vamos a ver cómo se sigue comportando el resto del año, pero hemos empezado un buen año. Ahora, los precios, sí, pensamos que se van a mantener y es posible que haya un poquito de incremento en los precios. ¿Verdad? Todo va a depender de cómo se desarrolle la economía mundial, post pandemia y cuáles van a ser los efectos que puede suceder en función del problema bélico que hay ahorita en Europa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.